Dabas y caballeros, hemos omitido mucho hablar de piratería porque en este canal nos duele un poquito A nosotros cuando empezamos nuestra carrera, después de habernos juntado Gaby y yo hace más de 13 años Empezamos un proyecto para hacer dibujos, esos dibujos básicamente nos los robaron Se robaron, se robaron el proyecto, a pesar de que estaba registrado la batalla legal determinó que nadie los podía usar Y era algo muy bonito porque considerábamos que básicamente nos iba a sacar de la maldita pobreza Pero tiene que ver con eso, el hecho de que alguien más llegue y se quiera adjudicar tu trabajo O te quieran robar parte de tu propiedad intelectual Cuando las personas están desarrollando un juego, sobre todo cuando son independientes Muchos de ellos hipotecan sus casas, renuncian a sus trabajos, están en una zozobra Llegan a vender el juego y nadie lo está comprando pero se está pirateando como no tienes idea Entonces son cuestiones así de que yo considero que la situación en Latinoamérica Es muy difícil hablar de esto porque los precios son completamente injustos para nosotros Tanto Netflix como YouTube como cualquier, inclusive Twitch Cualquier compañía que ofrezca servicios en Latinoamérica no son realistas a como están los precios O como deberían de ser los precios en nuestra región Considero que el precio de videojuegos, de películas, de series de suscripción Está al menos unos 7 dólares arriba de lo que debería de ser Y eso ya considerablemente bajaría un poquito el precio y acercaría a más gente a esto Ahora, los precios son una cosa, los precios injustos son una cosa Pero también hay gente que considero que entra en un rango de deshonestidad Quizás si tú eres un estudiante y no tienes un trabajo Mira, no voy a ver lo que tú hagas, no te voy a decir nada Solamente te voy a decir, cuando tengas un trabajo Intenta apoyar lo que a ti te ayudó en ese momento Si a ti te gustó un juego y te divertiste mucho y ya tienes un trabajo Intenta comprarlo, inténtale darle algo al desarrollador que está ahí afuera La gente que sí me desespera un poco es la que se cuelga la medallita De que, hey mira, yo acabo de piratear ese juego Está horrendo, horrible, asqueroso, no me gusta Pero yo ya lo terminé, ya lo pirateé y listo Es como una medalla, es como un logro a la piratería ¿Quién lo pirateó antes? Y ese tipo de situaciones a mí no me gustan Porque es algo que no lo conseguiste tú por tus propios medios Y no te costó nada de tu trabajo Te costará a lo mejor una infección de virus en tu máquina Pero no hay nada de orgullo en ello Y también están las personas que se creen expertos Solamente por haberse pirateado tantos y tantos softwares En una discusión muy fuerte con un tipo Francamente, estaba molestando bastante El señor decía que llegó con una lista de 40 títulos de software Que él manejaba y era un absoluto experto Y estaba enojadísimo porque el precio de la workstation Que yo hice en una simulación aquí que hacemos regularmente en el canal De que por qué estaba tan cara, ¿no? Aproximadamente eran 5 mil dólares Pero es una estación de trabajo Para alguien que está generando más de esa cantidad de dinero Y este expertazo no tomó en cuenta que yo sí iba a hacer los cálculos Y los cálculos que yo hice Bueno, cada tres años este tipo estaba pagando 200 mil dólares O sea, 200 mil dólares a comparación de 5 mil dólares No es nada, no es nada, hermano Y se estaba quejando Entonces lo tuvimos que exhibir Le tuvimos que decir que no era una persona honesta Que no existe alguien que maneje todas esas paqueterías al unísono Y que requiera una PC que cuesta menos de 10 mil pesos Para correr todos y cada uno de ellos Pero ¿saben qué? Les digo No todo es cuestión de nosotros ni nada por el estilo También es una cuestión De por qué yo no puedo encontrar ciertas cosas Por qué yo no puedo comprar una serie en línea para verlo Por qué yo no puedo encontrar una película Que a mí me gusta mucho para verlo Yo te estoy lidiando con el hecho de que En ningún lugar, en ninguna parte Encuentro las películas de Akira Kurosawa Para estarlas viendo aquí No confío en Amazon por las regiones Porque no las listan bien Y he visto muchos casos de gente que recibe copias Que no están indicadas para su región Así que si tampoco me están dando eso ¿Por qué demonios voy a apoyarlos ahí? Pero bueno Yo tengo que privarme Y es una especie de purga que nos hemos hecho nosotros De que si no lo encontramos legal Ni siquiera lo vamos a intentar descargar O buscamos una especie similar Para que nos esté dando lo que nosotros estamos buscando Pero en el caso de las películas de series ¿Cómo la hacemos? Nosotros nunca hemos visto Game of Thrones Precisamente porque estamos en contra De estarla pirateando Y estoy en contra De estar pagando 15 dólares A una compañía Que bien se pudo haber involucrado con otra Digo Netflix Para estar poniendo la serie El chiste es Estar ordeñando a todos tus consumidores Con 10, 15 dólares En cada servicio de suscripción Y al final se te hace una cuenta monumental Está pasando lo mismo que pasaba con televisión Porque hablé con series Que ni siquiera te interesan O te llaman la atención ¿Y videojuegos? Ni se diga de videojuegos Si yo tengo un videojuego clásico Se me ocurre Super Metroid Y yo lo quiero volver a jugar Pues tengo que volver a comprarlo Y si yo lo quiero físico Es prácticamente imposible Y ojo Porque Nintendo no es muy noble al respecto Si yo lo compro en una consola Es para esa consola nada más No es para usarse en cualquier consola Así que se me hace algo medio injusto Ahí al respecto Sobre todo cuando sus emuladores Los hicieron en base a un emulador Que hizo una persona externa Para poder jugar sus copias de Nintendo Así que hay unas cuestiones ahí Que ya vienen con ética Responsabilidad Consumo Consumo responsable sobre todo Pero lo que si podemos decir es que La piratería nos daña más de lo que tu crees Porque resta confianza en la región En la zona Es por eso que no ves A más empresas llegar a Latinoamérica Porque saben que si ellos llegan La gente no los va a comprar Justamente Pero también Los precios que ellos exigen No están de acuerdo a la región No hemos encontrado ese balance Para hacer crecer nuestra región Y tampoco la honestidad para levantarla Así que Bueno Yo quisiera saber ¿Cuánto sentirías tú Que fuera lo justo Por estar pagando los juegos? A mí En Latinoamérica Creo que ningún juego Debería de ser Mayor a 40 dólares Eso es lo que yo considero Que no debería de ser A mayor de 40 dólares Y todos los servicios de suscripción Deberían de estar Alrededor de los 7 O 5 dólares Cuando mucho Twitch Debería de estar En alrededor de 3 dólares Cuando mucho En lugar de 5 Pero Bueno Esas cosas No todo el mundo las escucha No todo el mundo las oye Y estamos en una batalla Que no sabemos ni a dónde Nos va a llevar Sobre todo Con la cantidad de servicios Que se vienen más adelante Así que Bueno Si tú Usas este aspecto Por pueda necesidad Ojalá tus proyectos Despeguen muy rápido Ojalá tus proyectos Lleguen a bien Y ojalá también Puedas regresarle un poco A esas personas Que a ti En su momento Te ayudaron Cuando más lo necesitabas Eso Es simplemente Es simplemente lo justo Y el ponerse Una medallita De logro Por haber conseguido Algo Que no te costó Ni dinero Ni esfuerzo Es un tema Un poco difícil Un poco áspero Un poco Ah Complicado Pero bueno No siempre Tenemos Las cuestiones Para llevar a cabo Nuestros gustos Y pongámonos a pensar En algo Las consolas En Latinoamérica Son Completamente Abrazadas Por todos Pero recordemos Que en el tiempo De la primera Playstation No conocí A muchas personas Que tuvieran Juegos originales Eso sí Todo el mundo Tenía la consola Con el chip ¿Verdad? Tenía unos doscientos Y tantos juegos Ahí Pero eso Ayudó También A forjar Una mentalidad De lealtad Del consumidor Hacia ahí Hay que preguntarnos ¿Qué hubiera pasado Si esa consola No hubiera tenido El éxito que tuvo Por la piratería Que teníamos Aquí en Latinoamérica? Eso estaría interesante Verlo con un analista Así que Este tema tan áspero Se los dejo A que lo estemos Reflexionando No hay No hay una solución Buena Ni una solución Mala Tan solo Intentemos hacer Las cosas bien Siempre Las redes sociales Están abajo La gabacha Está atrás de la cámara Y el pollo Aquí enfrente Los invito A que sean Consumidoras Responsables Nos vemos a la que sigue Bye bye